Unidas Podemos había anunciado la reprobación de la alcaldesa en el último pleno del mandato, pero al final su moción no ha salido adelante, porque solo ha votado a favor la propia Leticia Padilla y los concejales de Somos Lanzarote. Mientras se han abstenido el concejal de Unidas Podemos, Daniel Cabecera, y Ciudadanos, una actitud que vuelve a demostrar que la formación naranja se ha plegado al Partido Socialista en un pacto de no agresión, según ha denunciado la propia Padilla. Me reitero, es usted un fraude, señora alcaldesa. Es un fraude porque promete aquí, pleno, tras pleno, tras pleno, promesas que nunca cumple. Nunca. Esto se llama fraude. Cuando aquí promete informes que no da, cuando aquí promete comisiones que nunca convoca, cuando aquí se promete mesas de trabajo a las que nunca hemos podido tener la oportunidad de asistir, es un fraude. Es mentira y es un fraude. Y usted, al aprobar todas las mociones presentadas, convierte este pleno en una pantomima, completamente. Porque una moción aprobada es la apertura de un expediente. Y nosotros hemos solicitado desde hace muchísimo tiempo ya, hace mucho tiempo, en qué estado se encontraban las mociones aprobadas en este pleno. Guste o no, sean ejecutables o no, dígannoslo. Nada más. Para Padilla y para Somos es un fraude que no se aprueben mociones que luego no se ejecutan. Vamos a votar a favor de esta reprobación como un mecanismo de higiene democrática para que se ponga sobre la mesa en los próximos gobernantes de la corporación, que no se puede levantar la mano por inercia, que no se puede aprobar todo porque sí, sino que tiene que tener una traslación real en la institución. La alcaldesa iniciaba su intervención con un... Estimada doña Leticia. Y ha rechazado que haya habido pantomima por parte del Grupo de Gobierno por no cumplir con los acuerdos plenarios y se defiende diciendo... Fraudes son, siguiendo su razonamiento, algunas de las mociones que ha presentado, que algunas usted sabe que no son viables, o no entran dentro de las competencias municipales. Deanta acusa a Padilla de desconocer el reglamento y le recuerda que una moción no es un mandato ejecutivo ni una obligación para el Grupo de Gobierno y que en ocasiones no se ejecutan esas mociones porque los técnicos no las ven viables. También ha tachado a Padilla de electoralista. Sabe perfectamente que la moción de reprobación no existe como tal y no está regulada, reglamento ni ningún otro sitio. Se trata tan solo de un gesto político sin más trascendencia que la de ocupar un tiempo determinado en el Pleno para buscar también titulares. Por cierto, Coalición Canaria ha denunciado por indefensión a Eva de Anta en los juzgados tras reanudar un Pleno que ella misma había dado por finalizado.